No es cansa de avanzar sin promesa En mi mundo va cargándote la cruz Cargándote la cruz En el mundo, en el mundo, en el mundo A la atención de mi vida En el mundo y en el mundo En el mundo, en el mundo, en el mundo Combió tu me envoci in En mi mundo-sacusar Conđecan tran, conhichá Bajo en fin ¡Suscríbete! Es lo bueno y lo malo Arca el amor Ni Llenios dobio Par ahí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!